Bueno, los principales problemas que tuvimos, uno fue en Sonsonate y en Aguachapán, que son en el occidente, sabemos que es donde llovió más. Nahuizalco, tuvimos serios problemas porque la crecida del río y los deslaves nos llevaron a tubería. En Nahuizalco y el equipo de la región occidental el día de ayer pudo terminar de hacer los trabajos, el tiempo nos dio una tregua, hubo sol, entonces yo creo que eso ayudó. Y en tiempo récord pudimos lograr rehabilitar el sistema, también tuvimos desde la misma índole, tuvimos en Guaymango y en San Francisco Menéndez en Aguachapán. Y aquí de verdad, me gusta poner las fotos en nuestras redes oficiales para que las personas vean el grado de complejidad que existe. La dimensión del daño. Exacto, y bueno, las personas ayer, alguien decía en redes sociales, presidente acabo de venir de la iglesia y qué bendición es que en Nahuizalco yo ya tengo agua. Y ahí se quedaron las tuberías. La tubería quedó, en Buen Salvadoreño, la tubería quedó en el aire. Y estamos hablando de una situación bien compleja, también en Sonsacate, Sonsonate, son captaciones de agua y a raíz que el río creció, las captaciones se vieron inundadas. En Guaymango también. Correcto, correcto, entonces todas esas situaciones se pudieron arreglar. Temporalmente hubo suspensión del agua. Sí, claro, 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 claro. Pero dice usted, la medida en que las condiciones climáticas mejoraban, nosotros íbamos rehabilitando. La otra situación que se dio es que en Durante hubieron algunas fallas eléctricas. Sí. Entonces aquí dependemos de los distribuidoras y acordémonos otra vez que cuando tenemos fallas, cuando tenemos postes caídos, cuando tenemos fallas en paneles, no podemos, cuando se arregla, el agua no va a regresar de la noche a la mañana. O sea, se toma por un, más o menos para que tengamos una idea, por una hora que estamos fuera, se tarda el doble para que el agua pueda llegar a su casa porque la tubería se tiene que presurizar otra vez. Creo que la mesa de crisis que pudimos establecer fue un buen ejemplo y una de las mejores prácticas porque ahí teníamos a todo mundo involucrado. Teníamos a la gente de agua potable, la gente de calidad del agua, la gente de laboratorio, la gente de saneamiento y creo que esa fue una de las buenas prácticas que tuvimos. Creo que en términos generales, en términos de infraestructura, no nos fue mal porque para la dimensión del evento climático, exacto, las principales fuentes de abastecimiento, llámese Torogos, Sistema Zona Norte y Guluchapa, que son los tres que abastecen al Gran San Salvador, no tuvieron grandes afectaciones, a pesar que, y lo hemos repetido en este programa, hay sistemas que están, que tienen un 80% de deterioro, como lo hemos hablado.